Bienvenidos a mi canal, yo soy Neche y en esta ocasión les traigo un recorrido por esta tienda que se llama Víctor Yewerly Ya la conocemos, es un proveedor bastante, bastante confiable con productos muy económicos de excelente calidad En esta ocasión les voy a estar mostrando lo que son diademas y arracadas Para que vengan a visitarlos, ellos se encuentran ubicados dentro de Plaza Metro Pasaje Tepito en el local número 44 Aquí en la colonia centro de la Ciudad de México También realizan envíos a partir de 6 piezas, que es el mayoreo Igual aquí en tienda son 6 piezas de mayoreo Y los teléfonos van a estar apareciendo aquí en pantalla Para que se comuniquen con ellos si ustedes desean hacer algún pedido Ellos manejan muchísimas cosas en cuestión de bisutería, aretes, pulseras, collares y muchísimas cosas más Así es que quédense a ver este video Ellos también cuentan con redes sociales Así que aquí abajito les voy a dejar los enlaces para que vayan a seguirlos Y puedan ver todos los productos que ellos manejan También les pueden solicitar el catálogo por WhatsApp Porque manejan una gran cantidad de productos Es una tienda bastante, bastante grande y de excelente calidad Porque yo tengo productos ya de hace muchísimo tiempo Y para nada se me han hecho feos Así es que pues, vengan a visitarlos Y por favor no olviden mencionar que vienen de parte de Nayoche Y bueno déjenme contarles que en esta tienda van a encontrar productos de excelente calidad Como estos set de aretes que vienen con 6 piezas Ahorita están mucho en tendencia Y estos por ejemplo que vienen en tono plata Es material bañado en rodio Manejan varias aleaciones de metales También manejan titanio Algunos otros productos pueden ser de acero Y lo que me gusta es que tienen una gran variedad Aquí por ejemplo que es un set como de planetas, de estrellas Son 6 piezas con circonias de excelente calidad Que vienen a presión Por ejemplo vean este set trae un arete transversal Y este viene bañado en rodio Este tiene un costo de 135 pesos Y pues lo padre de todo esto es que vas a encontrar sets Desde 105 pesos por las 6 piezas de aretes Así que si estás pensando en comprar este tipo de productos Para iniciar tu negocio Pues Victor Jagwerly es la opción Ya que vas a encontrar una gran variedad de diseños Vean este es uno de los sets que se venden demasiado por el ojito Y atrás podemos ver como vienen metidas las piedritas a presión Son circonias de excelente calidad Todo lo que ven en dorado viene con chapa de oro Y circonias de excelente calidad Vean que bonito está Y pues estos sets están en 135 pesos 105, 115 Los precios en verdad son muy accesibles Y los materiales que manejan aquí son tan buenos Que son resistentes a climas Como cuando vas a la playita O si vives pues donde hay mucha humedad Siempre y cuando tú le des a tus productos los cuidados necesarios Como no aplicar directamente productos como perfumes, cremas O meterte a bañar con ellos así pues de que te apliques shampoo o jabón encima de ellos Te van a durar demasiado Mínimo están garantizados por 3 años Así que pues esta es una excelente opción Aquí también van a encontrar este tipo de aretes como hoggies o arracadas pequeñas Que vienen bañadas en oro Y traen circonias de excelente calidad Vean así vienen por la parte de atrás Y tiene un costo de 38 pesos Recuerden que aquí el mayoreo en tienda Es a partir de 6 piezas surtidas de toda la tienda Y que manejan una gran cantidad de diseños Por ejemplo vean Tienen este tipo de broche también Estos igual hay de tamaños Hay unos como más grandes que otros Vean estas son como unas arracaditas Como con varios infinitos muy padres Con bastante circonia Y recuerden que pues son productos de chapa de oro Y vean en 40 pesitos Por acá tienen estos otros Que es como un diseño como de gota Y pues el broche viene atrás Así como en forma de U Esta está padrísima Porque en la parte de atrás también trae diseño Y todo lo que ven aquí en color plateado Pues es bañado en rodeo también Estos tienen un costo de 42 pesos Les estoy mostrando varios del mismo precio Para que no se me vayan a confundir Vean este es otro tipo de arracaditas muy bonitas Por acá tenemos también estos infinitos Vean igual con este tipo de broche En 35 pesos También hay algunos que son como en color rose gold Vean este igual Penden el anillo aparte Porque así tú puedes armar tus jueguitos Y vean este que bonito Está con bastante circonia muy pequeña De excelente calidad Y estos tienen un costo de 45 pesos Pero de este lado también van a encontrar Lo que es este tipo de accesorios Por ejemplo estas son scrunchie Con siluetas de ositos muy bonitas Y con un corazoncito de pedrería Tienen broches de alta calidad Diademas de alta calidad Ya que los materiales son de muy muy buena calidad Vean que bonitos están Este es como un broche Y pues viene con perlitas Vean estos adornos La verdad es que están muy padres Y pues todo lo que ven aquí La verdad es que la calidad Si es bastante buena Vean esta es una cuquita Pero viene la cadena Viene el moño de terciopelo Viene toda forrada con listón Y trae perlitas Y pues tienen costos de 35 y 39 pesos También van a encontrar este tipo de moños Que pues están mucho de moda Vean es un moño grande Y por la parte de atrás Trae este tipo de broche Hay varios diseños Yo les estoy mostrando solamente Algunas prendas que pueden encontrar aquí Pero vean 45 pesos el moñito Tienen como este otro Este es un moño más grande De pues como un tipo de encaje Y pues la Shakira Que trae junto con la lentejuela Son minis Y vienen cosidas No viene nada pegado Viene cosido El moño está padrísimo Y vean el broche Por la parte de atrás Es así Está muy bonito Muy elegante Este tipo de accesorios He visto que las chicas Lo usan mucho Con vestidos En la parte de atrás De su cabello Con media coleta Se ven divinos Vean este es otro También bastante lindo Este es un poco más chico Pero trae este diseño Como de cuadros en frente Todo de excelente calidad Estos son accesorios De alta calidad Vean aquí se pueden dar cuenta Igual en las telas Que utilizan Que no es una tela Pues que normalmente Encontramos en accesorios Asimismo los encajes Pues son diferentes A los que normalmente Este tipo de accesorios traen Y este moñito Tiene un costo De 45 pesos Por acá tienen Este tipo de diademas Vean toda esta Trae pedrería Brilla bastante Son de verdad De alta calidad Y pues te puedes dar cuenta Ya que viene forrada Por dentro y por fuera Y de las orillas También Del final de la diadema Tiene un costo De 49 pesos Y si te gustan Un poquito más anchas Pero discretas Están estas Con un tipo de listón Muy bonito Con encaje Y con estos adornitos Que brillan demasiado Pero no se ve saturado Ahí se pueden dar cuenta Como vienen cosidos Estos diseños Aquí trae como un nudito Y lo mismo Viene forrado Por la parte de adentro Y ahí se alcanza a ver Pues esto Le puede sacar muy buena ganancia Ya que este tipo de productos Si son bastante caros En tiendas Así que pues Esta es tu oportunidad De emprender En este tipo de negocios Y algunos modelos Pues los tienen En varios tonos Vean esta En negro También se ve divina Y brilla muchísimo Por acá van a encontrar Esta otra Que me ha encantado Demasiado Es una diadema Delgada Pero viene así Como si estuviera Arrugadita Y lo que más me gusta De esta Son los corazones Ya que es un corazón Como grande Brilla muchísimo Vean aquí Trae como una perla Pero son de verdad Como jumbo Se ven muy muy bonitos Puestos Y pues la tienen En varios colores Yo aquí en el video Para no hacerlo Muy largo Los estoy enseñando Solamente algunos Vean esta es como Cafecita o beige Y tiene un costo De 60 pesos Por acá tienen Esta otra Que viene en terciopelo Negro Y en terciopelo Blanco Trae un moño Bastante grande Pero quiero que vean La calidad De estos productos Estos Pues vean Vienen forrados Completamente Y pues los diseños La verdad es que Se ven muy lindos No sé cuál es Este estilo Para que utilices Estos moñitos Pero tienen un costo De 89 pesos Y yo se los he visto Bastante A varias chicas Que les gusta Utilizar estas diademitas Como con Con unos vestiditos Así muy bonitos Con zapatitos Y vean Esta de 69 pesos Es otro diseño Como arrugadito Como que en tela Transparente Con diseño Y trae como Circonias Con perlitas Muy bonitas Viene toda forrada Y de excelente calidad También tienen esta otra Con vinipiel café Olan En cuadros Y bastante pedrería Y un moñito Al frente Esta me encantó Muchísimo La combinación Que se ve discreta Pero coqueta Y tiene un costo De 56 pesos Y pues visítenlos Espero que les haya gustado Este recorrido Por Victor Jaguarly Nos estaremos viendo Próximamente Con un nuevo video Cuídense mucho Y les mando Muchísimos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!